Se dice muchas cosas de mí, algunas buenas, algunas malas, el Mr. Ron del Jet Set Internacional. No, 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 no. ¿Tú serías capaz de matar a Trujillo con tu tipo de mano? Se habla de un hombre infiltrado en el gobierno. ¿Tenemos idea de quién puede ser? ¡Mátame, güey! ¡Tú me obedeces y punto! ¿Tú? ¿Se han dado? ¿Y los dos soldados que se ha sacado? El único que puede ser presidente aquí soy yo. Entre las muchas cosas que dicen es que mi vida inspiró al icónico Jane Bond. La gran diferencia es que su vida es de ficción. Esta es mi historia.